La verdad que nada, fue un informe de cosas que todos sabemos. Todos veníamos a esperar el plan anticrisis, el plan antiterremoto, el plan que solucione los problemas de todos los morenenses. Y la verdad es que lo único que dijeron es que el intendente iba a donar el 10, el 12, el 15% de su sueldo, que iba a haber el 25 de descuento para los jerárquicos y que iban a ver cómo hacían una moratoria para subir los ingresos. La verdad que patético. Y después prometió un reacomodamiento de un organigrama, que todos esperábamos que venga hoy. Así que bueno, es lo que uno viene diciéndose mucho. El año pasado uno se ha comportado, como siempre, con mucha altura y discutiendo política pública. Vuelvo a repetir lo que dije en la sesión, yo soy de Moreno, vivo en Moreno, quiero Moreno, siento Moreno. Cualquier cosa que pasa en Moreno me afecta a mí, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros. Y la verdad es que parecería que cuando uno analiza la política pública morenense, cuando uno ve los números reales, yo me tomé el trabajo de hacer una síntesis de los 6 meses primero de gestión para hacer una comparación y hablar con sustento. ¿Comparó con qué? ¿Con el plan de gobierno? Claro, exactamente. Ellos, el año pasado, ellos se agarraban de que el presupuesto no lo habían hecho y no habían tenido tiempo. Que venían de Mariano, que recién asumían, que les había dejado un presupuesto malo. A ver, noviembre y diciembre nos pasamos haciendo un presupuesto. Hoy el presupuesto no se cumple. No se cumple en cantidad de personal, no se cumple en la recaudación, no se cumple en el gasto, no se recumple en las metas físicas. Entonces eso es un problema de gestión. Acá yo escuchaba decir del problema de la Nación y la provincia que no gira el fondo. Digo, el propio documento que está en la página hasta el 30 de junio del 2017 muestra claramente que los recursos, que ellos, no, que cambiemos, que el presidente, que la gobernadora, que ellos, que el intendente y su equipo económico puso en el presupuesto municipal que este cuerpo aprobó, exactamente la provincia de la Nación se los pagó en tiempo y forma. El desfasaje financiero se da por más gasto de que está planificado y menos ingreso de que está planificado. ¿Ingreso de dónde? ¿De la municipalidad? Claro, obvio, cuando vos mirás las metas físicas y resulta que a los vecinos ni recogés la rama ni la basura y no le cambia la amparita y no le arregla la calle, el morenense cada vez paga menos, encima con una reforma tributaria muy fuerte que impactó sobre muchos sectores que pagamos los impuestos. Entonces, la verdad es que no me deja mucho esta sesión, esperaba otra cosa, esperaba un plan anticrisis, esperaba que nos digan cómo van a salir del problema y no hay duda que tenemos un problema con la planta municipal, el empleo municipal. No hay un problema de cantidad. Yo te puedo decir, aumenté 300 tipos. ¿300 tipos de cuánto? A ver, ¿de 8.000 pesos como se le pagaba a los que echaron o de 30.000 pesos? Porque lo que uno siente, y por eso hay un pedido de informe en el Consejo Deliberante para que lo contesten, lo que uno quiere saber es cuántos se tomaron desde el 10 de diciembre del 2015, cuántos se echaron desde el 10 de diciembre del 2015, pero no solo cantidad, sino qué salario cobraban, si eran de planta permanente o temporaria, porque eso te va el nivel del gasto, porque cuando uno analiza planta de personal, te dicen son 300 tipos, pero cuando uno, que es el 3,52 creo que dijo, cuando uno analiza el gasto en personal, el incremento no es 3,52, que si fuera correlativo en número con valor, es 16, 17%. Y otra cosa que debemos discutir es de dónde son la gente que se tomó. Porque no hay duda que hubo un despido de muchos agentes y muchos trabajadores municipales, no solo de sueldos muy bajos, sino que eran de Moreno, que tributaban en Moreno, que hacía mucho tiempo que trabajaban en la municipalidad, para tomarse a otros, porque no se ve una baja de empleo municipal, para tomarse a otros. Yo me pregunto, estos otros, ¿de dónde son? ¿Son de Moreno también, tributan en Moreno? ¿O son como, yo miraba la mesa de gestión que estaba acá adelante, y la verdad es que solo, creo que Benítez y Palacio son de Moreno. Y no es que, a ver, decir, está bien o está mal que no seas de Moreno. Es una discusión, es otra discusión, pero cuando vos ves después del plan de gobierno, la falta de ejecución, que el Moreno sigue está haciendo bolsa, lo sueldo altísimo que tienen, decís, bueno, che, esto es un combo que puede ser muy peligroso, y que es muy peligroso, si no, no pagaríamos los sueldos en tres veces.